El temblor de enero 7, el temblor de enero 7, fue una cena espantosa y yo daba cualquier cosa por meterme en un bocete. Voy a agarrar mi motete e hice con Dios una alianza, le pedí dame de planza, quítame este nerviosismo y a pesar del grande sismo sigue intacta mi esperanza. Sigue intacta mi esperanza. Enero 7 concreto. Enero 7 concreto. Fue fuerte pupi, lo repasa, entré de puisa a mi casa y en brazos agarré a mi nieto. Que se mostraba inquieto. Pudo perder la lloranza. Pero con una clara sentraza. Al igual le dije que mi hernilla que pose guanita. Y guanabilla está intacta mi esperanza. Esta intacta mi esperanza. La amenaza. Cava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!